Y no para de llover, si la gente se entristece cuando ver oscurecer Lleve como llueve y no para de llover, y perdemos la esperanza a no ver el sol nacer Y no paro de pensar en el futuro que vendrá, en las semillas que terminarán cuando empiece a clarear Que no dependan del ladrillo, mara y la traba, que por mal en su estudio llegará a levantar A una tierra de corruptos que no paran de mangar, los que con su artimaña no los podrán engañar Y a la prensa y a los medios que le den la libertad Y que de basura, que de basura, que de basura, que estamos hartos ya Empieza a despertar, empieza a prosperar, que solo tú estarás la llave Y la llave De la maldita tempestad Que bonita está la vega cuando hay una escampa Que hasta el cielo le regala su sonrisa Un arco iris de colores que de un lado al otro va Alegrando a mi tierra con la brisa Y ese olor va a olvidar Que me pone a recordar a mi laguna que arrancaron de tu estampa A la que le quitaron la vida Y se apuñalaron y se llevaron tu sangre hasta el fondo de los mares Al mismo tiempo que perdieron su casa Millares y millares de aves Las que todavía buscan su hogar Cuando un día de lluvia tu nicho se llena Y al cielo entonan con su fia Y quieren volver a anidar en tu bonita ribera Mírala Vamos, tira Vamos, tira Vamos, tira Vamonos, tira Mírala Ya, ya La rica lo creia en el cielo de nuestro carnaval Cinco luceros que brillan con tanta intensidad Gracias a Pedro Mírala Se abierta un claro en esta inmensa despertar Para poder contemplar su belleza sin igual Desde la reina a la fama, qué guapa está Y aunque parezca un cuento de ave, reduzca de nuevo en la cabalgata Nunca olvide lo que representa el coraje y la belleza de mi casa vieña Siéntete fuerte y revolucionario y saca los dientes Siempre por tu tierra y recuerda que en tu vena corre la sangre De Mariana Libertaria Mírala, hay cinco estrellas en el cielo de nuestro carnaval Cinco luces de los que brillan con tanta intensidad Alcantar con su brillo nuestras noches de carnaval ¡Qué bella luna para vivir en un romance con la luna! ¡Qué bella luna para soñar con un día de fortuna! ¡Qué fortuna puedo tener si no sueño con tu luna en la farda de tu loma ¿Dónde dos ríos se juntan y al mar se van a morir? ¡Dónde la grulla que habitan de aquí no se quieren ir! ¡Qué bonito! ¡Dónde el moro nazarí su torre quiso construir ¡Dónde el joven español en su esquina la olvidó! ¡Dónde un pueblo surgió un día y más tarde se vendió! ¡Para que uno de sus hijos mandase en diputación De diputación al Congreso, del Congreso a Benalú Y fue la tierra de un cuervo que a su cuervo traicionó ¡Qué bella luna para vivir, qué bella luna para soñar! ¡Qué fortuna puedo tener con mi tierra de sangrar! ¡Qué bella luna para soñar! El futuro está en tus manos y tienes que pelear Por conseguir tus sueños sin temor a fracasar Querido de la Loba y tu nombre es Benalú Y me miras al futuro con 195 años de luz Pasemos nuestras manos y que escuchen nuestra voz Y cerremos el paraguas y por fin reluzca el sol Y vive con tanta fuerza que alumbre a la juventud Capitán de su pasado que todavía no pasó Empieza a despertar, empieza a romperar Que solo tú echarás la llave ¡Vamos allá! ¡A la maldita de empezar! 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 Sin saber que no estaría con mis chavalés Por motivos laborales Para tierra sevillana En plan de un día a la semana Mi guitarra Y llegó por María la comparsa Poniendo su grano de arena Poco a poco hizo un grupo Relleno de savia nueva Cargado de ilusiones y esperanzas Por cantarle a su tierra Y disfrutar de su fiesta Y se vuelve la moneda Y llegó muerta su otra cara La cara del derroquista Que de rajas nunca se cansa Que si el grupo no ha tenido carnaval Que su garganta no le suena hasta al final Que una chiricota mejor debería sacar Hoy os miro yo de frente Con mi guitarra en los brazos Rodeado por mi gente Y cantando en mi escenario Ignorando vuestra pose Cargada de chupideces Hoy por ti estaré cantando Como lo veo de antaño Tú sigues siendo el más grande Ganando premios en el falla Tú sigues siendo el más grande Criéndote tu patraña Si me quieres ignorar Date la vuelta y explota Escuchando como canta Mis pedazos y licoran He celebrado mi cumpleaños Y que bien me lo he pasado Con la familia y los amigos Y poca cosa me han regalado Pero algunos sí me han dejado Entre todos los recibidos Uno de los más extraños Fue el de mi abuela Que me ha comprado un consolador Con este tamaño Pero seguro que ya no sabe Cómo funciona este aparato Porque yo le he pedido Para los surfi Quiero un palito Y entendió con la sordera Para ser feliz Quiero un juguetito Si me sientes triste No cuentes al niño Patrón Abre este paraguas Patrón De este bebo chavalón El gente de la febrero Cargados de compra Y de fumero Con todo su arte Y sus saberos Abre los sitios Primero raro del sol Cierra los Ábre los Cierra los Esta lluvia de papelillo Nada domina tu corazón Yo y todo el mundo Ya se ha marchado No vean Casión de hito Con el regalito Equivocado Me he pegado Toda la tarde Amargado Pero lo que nadie sabe Es que cuando salí a la calle En el portal Alguien me ha atracado Y por la espalda Me he estimilado Con un palito de selfie Mi cabeza ha golpeado Y cuál ha sido Mi sorpresa Cuando ya me he recuperado Me han robado el juguetito Pero el palito Me lo han dejado Si te sientes Que no cuenta Libio Para tu dolor Abre este paraguas Pa' poter Que no es el panor Yo me he pegado De la febrero Cargados de compra Y de fumero Con todo su arte Y si salen los sacan En los ritos Que no es el raro del sol Si el raro del pará Si el raro Si el raro Que esta lluvia De papelillo La ha dado vida A tu corazón ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Ay, bella luz de mi alma! ¡Olé! ¡Tierra donde yo he vivido! ¡Ya! Te tengo que decir Por lejos que yo Este siempre te recordaré Porque cantando Y bailando Siempre trovador seré Como un enamorado De mi pueblo Pierdo el sentido La mayor riqueza Que yo he tenido Que yo he visto Miguel Bebe Cada barrio Es un besoro Tiene mi pueblo ¡Ay, bella luz! Por cada calle Que paso Que va y que viene Mi juventud Recuerdos de mi Alameda Plaza del Pío Calle San Juan Y esa calle arriba Donde yo vivía Desde Chabalillo ¡Olé, olé! Mi pueblo ¡Olé, olé, olé! La madre que a mí Me ha parido ¡Olé! 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olé!